Música Que vida bandita, como están? Pues el día de hoy me tocó lluvia, me acabo de salir a trabajar y se viene el agua Estoy aquí en el libro César De Avenida Lincoln, ya se vino el agua, a ver ahorita como nos toca Que nos ayudan de a dos pedidos bandita, que nos vamos a quedar a ver si los tienen listos La pedido, ya para irnos, que viene el agua bien machín Nos vamos saliendo ahorita, ya no está lloviendo tan recio, solo está briciando Pero como quiera si está algo peligroso estar manejando así Nada más dejamos estos dos pedidos Y nos vamos para la casa Bueno bandita ya llegamos a Al primer Entregue el primer pedido Así con lluvia nos salimos Bueno pues así nos tocó Buenas tardes Buenas tardes Son dos de pepperoni, verdad? Son doscientos uno Así está bien Ya está Carlos Gracias Bueno cobramos doscientos uno Y nos dan doscientos veinte pesitos diecinueve pesitos propios Muy bueno Ahora vamos a dejar el otro pedido Ya entregamos el primer pedido bandita Este vamos por el A entregar el segundo que tenemos Es otra fecha del libro de César Me parece que estamos a A ocho minutos de De camino Vamos a limpiar el lente porque Va a estar todo mojado Y ya que te quite el agua para Seguir trabajando Porque si no nada más Con este pedido yo creo Y luego me salí sin Sin chamarras Sin nada Porque cuando me salí No estaba lloviendo Según si ya habían pronunciado que iba a llover Pero no se veía que iba a llover Pero pues bueno Ya no salimos así Y así andamos aquí en la calle A ver que nos toca nada más todo con precaución Porque se puede coletear la moto Y nos vamos a caer Despacito porque me da miedo En las curvas más que nada En recta pues está fácil No pasa nada Pero en un momento de dar una vuelta Una curva Hay que darla con mucha precaución Porque se nos derrapa la moto Pues si está bueno el climita banda La primera vez Bueno ya es la segunda vez Que nos toca trabajar así Este En el video pasado También nos tocó lluvia Y nos regresamos para la casa Pero Pues ahorita si estamos algo Como estamos muy retirados Pero pues aquí andamos A ver si Si nos cae algo chido Y todo Pero si se ve que viene fuerte el agua Para aquel lado Para aquel lado Que se viene más fuerte el agua Entonces Este Posiblemente si Ya nada más entregue este pedido Y nos vayamos para la casa Porque si está feo el agua ¿A qué queremos? Tener un accidente Mejor Mejor hay que prevenir Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Ya llegamos aquí al domicilio banda, sigue lloviendo bien gacho y no se quita, vamos a desconectarnos de una vez para irnos para la casa, porque trabajar así es un riesgo, para que no la jugamos trabajando así. Nada más de que, de que salgan, ya para irnos, y así está bandita, está lloviendo, y ahí viene el agua más recio, creo, no viene el anzal de nadie, buenas, no viene por, digo, Luis Villalobos, la señora está viendo que me estoy mojando, y usted ahí, con quien me sabe si pidieron o no, le encargo por favor. Pues vamos a sacar la, la pizza, aquí tiene, ahí con cuidado, no se va a mojar, de nada, aprovecho, hasta luego, bueno pues ya nos vamos bandita, ya nos vamos porque está el agua bien fuerte, y para que queremos, además duelen las gotitas cuando, cuando te pega en el cuerpo, te duele el momento de manejar, y pues la mochila también se nos está mojando toda, y capaz y, y dejamos todo, todos los productos mojados, toda la comida, mejor, pues vámonos mejor a la casa. Bueno bandita, pues, pues ahora no hay mucho contenido, este, pues nos pescó el agua, ahora traigo todos los tenis, todos empapados, pero, así de abajo tengo, aquí traigo todo empapado. Y, pues bueno bandita, cuídense mucho, que estén bien, y pues ni modo, o no, o no, o no, se sacó nada más que dos pedidos, por los que hicimos, este, y entregamos ya para irnos a la casa. Cuídense mucho, y nos vemos en otro video bandita, hasta luego. Cuídense mucho.